Chocomá Ya se escuchan los rumores de que en el barrio una fiesta se hará Dando a los bomberos y soneros que alternaran Será una fiesta improvisada donde aquel que quiera ir y el recipito estará Será una fiesta para todos y en ella se hará entender Que en nuestros barrios si hay bravos que de verdad la saben por a él Conversa nano Ahora sí se prendió el rumbo Que viva la fiesta, que viva mi barrio Esta vez todos unidos cantando y bailando celebramos Ahora sí se prendió la rumba Ahora sí se prendió la rumba Del sabor que se derrama todito el barrio se inunda Ahora sí se prendió la rumba Es tan grande la alegría Que la tristeza se oculta Ahora sí se prendió la rumba Vaya y hasta ritmo de bomba Vamos a la vez tú ¡Vaya y hasta ritmo de bomba! A la rumba los bomberos porque a sus oídos llegará La descarga ya señores de borrego en el timbal Ahora sí se quemará Ahora sí se prendió la rumba Bueno y con ustedes el licenciado del timbal Alberto Regales La rumba los bomberos porque a sus oídos llegan La rumba los bomberos que se derrama Se prendió, se prendió la rumba Se prendió la rumba Tengo menos que yo te invito a ti a la boda de la rumba Se prendió la rumba Rumba, buena rumba, hasta pa' que aprendas Se prendió la rumba Ahora mi rumba, mi rumba, mi rumba se va Se prendió la rumba Rumba, la rumba, hasta pa' que aprendas